¿Qué son estas bolitas que están en la parte de atrás de la lengua? Se llaman papilas calisiformes. Son las papilas menos numerosas, pero son las más grandes. Se ubican en la parte posterior del dorso de la lengua, formando una B lingual. En ella se vierte la saliva producida por las glándulas de Bob Ebner. Tienen abundantes crepúsculos gustativos, así es que si las ves en la parte de atrás de tu lengua, no te asustes, es normal, son grandecitas y ahí van. Y tienen esas funciones que ya comentamos, son normales, no te preocupes, son grandecitas y las vas a ver en la parte de atrás de tu lengua. ¡Hasta un próximo video! ¡Chao!